¡Bienvenido a la monarquía! ¡Monarquía! ¡Dijabas, caballeros! ¡Bienvenido! Por eso ya vamos en cierta labores. Este es el programa. ¿Sí, señor? Hoy serás testigo de una belleza espectacular diferente. El sistema de entretenimiento móvil más poderoso e innovador. Llevando tecnología y diversión a cada rincón del planeta. ¡Órale! Música. ¡Máles! ¡Suscríbete al canal! 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 Tú me lo darás, yo no sé si no. Ojitos de Dios. ¿Dónde está, dónde está mi espalda? El famoso pato. Ya no quiero subir, ya no quiero llorar, y los bellos. Ya no quiero subir, ya no quiero solos de Dios. El famoso 2 y 5 Ahora 2018 Los balacolios Los volvimos Niños perteneos Xochisaza El famoso El famoso Venga para El Chicago Pugue Sebra Poyacol Y Raja Si señor El famoso Venga para el turno Ya te sé Sal Ajá Venga para el turno Yo busco un corazón Sincero ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Quién me lo dará? Años Algunos sonidos Xochisaza ¿Dónde estás? ¿Dónde lo dan? ¿Quién me lo darán? Yo busco un corazón Sincero ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Venga para el agente ¿Quién me lo dará? Yo busco un corazón Xochisaza ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? El famoso Hola Ya no quiero Llorar Los ojos Ojitos De Dios Ya no quiero Ya no quiero Llorar Con el corazón Sincero Ya no quiero Venga para el super Ya no quiero Llorar Los ojos Sabros Sabros Ya no quiero Llorar Ya no quiero Llorar Llorar Sincero Venga para la chaparra Venga el lua 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 ¡Gracias! 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 Bueno, amigos de eso, seguimos avanzando. Para la gente de Atlixco que ya está presente, puro loco, bien loco. La gente de Atlixco, la venga para el pato. Y toda la gente de Santa María, no Santa Catarina, sí señor, en este programa. Bueno, pues amigos de eso, seguimos avanzando. Estamos saludando pues a toda la banda que hoy está presente, sí señor. Seguimos avanzando, sí señor, para toda la banda que hoy está presente, sí señor. Vamos a ganar el número que tenemos. El número se llama, tus jefes no me quieran. Sí señor, una copia sabrosa. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Cuando me alejé, y con tus palabras mi destino yo forgué, basta ya, basta ya, de mentiras, basta ya, basta ya, de mentiras. Bueno pues amigos nuestros, seguimos avanzando, sí señor. En el cielo te espero, vida mía. Vamos a bailar un número de recuerdos, sí señor, para todos aquellos santañeros de corazón. En el cielo te espero, vida mía. Vamos a bailar el número que tenemos, el número se llama te espero en el cielo. En el cielo te espero, vida mía. Todos los santañeros, santa, venga para Claudio Martínez, oye, suavecín, suavecín, oye, pero bien sabroso, venga la guitarra. En el cielo te espero, vida mía. Venga para Claudio Martínez, oye, con tus palabras, felicidades, feliz días, feliz días, suavecín, oye, por el cielo. Sal el sol En la mañana Saludos para todos Allá en Minnesota Saludos para Claudia Saludos para Claudia En el cielo De la mañana Y muy mutuo Allá viviremos En el cielo Yo te espero Y muy mutuo Allá viviremos No me olvides 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 Gritarías No me olvides 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 No me olvides